Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres la Madre que Cristo nos dio Tú estabas ya presente ante los siglos Cuando el Padre por su amor te eligió Y fuiste tú la Madre de su Hijo Por eso eres Madre del Amor Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres la Madre que Cristo nos dio Tú eres el consuelo de los hombres Cuando llegan los momentos de dolor Ofreces la esperanza de tu mano Y alumbres el camino del Señor Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres la Madre que Cristo nos dio Tú cantas la grandeza de sus manos Y las obras que hizo en ti el Creador Tú has hecho tantas cosas en nosotros María eres grande en el Señor Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres la Madre que Cristo nos dio Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres la Madre que Cristo nos dio Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres María, la Madre de Dios Tú eres María, la Madre de Dios